Buenas tardes, estamos en la sede de la Asociación Cultura y Cofra de Anima Christi en este bellísimo clave del Monasterio San Bernardo con el secretario de la misma asociación, Sergio Rodríguez. Buenas noches. Nacho, buenas noches. Pues bueno, queríamos más o menos que nos hicieran un pequeño resumencillo de lo que es la historia de Anima Christi, cómo nace, en quién nace... ¿Por qué el nombre de Anima Christi? Pues mira, nosotros a la hora de constituir la asociación tenemos varias opciones como nombre y al final se votó por una de estas suposiciones que se hicieron de nombre y Anima Christi nos gustó porque lo que representa Alma de Cristo, que es algo muy importante, el alma de Cristo lo más grande, y al final nos decantamos por ese nombre. se constituye el 8 de marzo de 2020, no puede ser hasta el otoño de ese mismo año, o la situación que todos sabemos del COVID, cuando ya tomamos contacto con la Junta Directiva y programamos las actividades con MIRAS 2021. Y en realidad nosotros, nuestras actividades todos los años, que son fijas, cartel de cuarema, guía fotográfica, dedicada a las imágenes secundarias de la Semana Santa de Granada, y luego pues nos enfrentamos a un evento totalmente diferente, que como fue la exposición que desarrollamos en el Coro Alto de Santa Paula, que como todos sabemos el comisario fue Manuel Alejandro Amador Moya, una asistencia de público y un éxito bestial. Para nosotros fue un aprendizaje porque no es lo mismo presentar un cartel o una guía fotográfica, esto ya fue algo de mucha más dimensión, apenas somos 20 socios, ¿no? Y dentro de la medida de nuestras posibilidades hicimos un esfuerzo muy grande para poder llevarlo a cabo, y nos sirvió para aprender mucho. Muy bien, una interesante trayectoria desde 2020, que ya como has comentado, llegó la maldita pandemia, que nadie queríamos que pudiera llegar en nuestro tiempo. Y la verdad es que, por lo que nos has contado, ha sido dos años muy fructíferos, de actividades continuas, y que queremos que nos hagas también un pequeño resumen de cómo fue el montaje de esa exposición que lo que hacía, que por lo que tenemos entendido fue algo, aparte de que fuera grandioso como fue, pero que fue algo labrioso también el tema de Contraertodo. Pues sí, la verdad es que aquí tenemos que agradecer al comisario Manuel Amador querer celebrarla en lo que está hoy en día desacralizada Iglesia de Santa Paula. Y fue la primera puesta en escena, como antes he dicho en la presentación, fue intentar buscar la comunión de todos los perfiles diferentes de la exposición, ¿no? Como todos sabemos, la de los malos, como al final se conocía en Granada, belleza y maldad, claro que lo hacía, y espesor del entorno para darle un mayor realce a la exposición, ¿no? De hecho, el llevarlo a cabo fue muy laborioso, como te has dicho, como he dicho antes, poquitos socios, aparte nos tuvimos que enfrentar a unas dimensiones de tanto carpintería para las pedanas, de las imágenes de cada una de ellas, imprenta, empresa de aportes, o sea que fue un verdadero trabajo lo que tuvo, y el montaje lo mismo. Bueno, el montaje fue prácticamente 24 horas antes de inaugurarse, y el del montaje también tuvimos 24 horas, ya que el hotel, por sus eventos, no hubiera gustado disponer de más tiempo para que Granada hubiera disfrutado de la misma, pero por sus eventos solamente pudieron ser 11 días lo que estuvo en la exposición. Y en verdad no hubiera gustado que hubiera estado mucho más tiempo para que Granada, además de observar la exposición, pudiera también observar ese enclave que hay todavía muchos Granadinos que no lo conocen, como es el Coro Alto del convento de Santa Paula, hoy en día hotel. Interesante fue la exposición, que mucho Granadinos pudimos observar y pudimos ver cosas que dentro de un paso de misterio no podemos observar, son detallitos que no podemos... Bueno, también nos corroe la curiosidad, ya que estamos en esta sede de Animatristi, ¿cómo se ha podido llegar a poder tener esta sede y si se ha ido barajando algún otro sitio donde pudiera estar presente la asociación? Pues mira Nacho, realmente te voy a decir la verdad, todo partió a raíz de la guía fotográfica de este año, dedicada a las santas mujeres. Nosotros, en verdad, este enclave de Monasterio de San Bernardo, al igual que otro, mucho más que en Granada, gozamos de un patrimonio cultural enorme, afortunadamente en esta ciudad, pero este enclave, la verdad, tenía su atractivo para nosotros porque llegó a nuestro oído que a través de una asociación que está en cargo de Asconditus, que es en concreto como se llama, pues había abierto el abanico de posibilidades para que gente de fuera, instituciones, asociaciones en general, incluso a mi hermandad a veces es posible, viniesen a desarrollar actividades aquí. Nosotros vinimos a hablar con ellos, nos encontramos un trato totalmente agradable, educado hacia nosotros desde el primer día, y a raíz de presentar la guía de este año fue cuando ya en verdad nosotros nos planteamos pensar en la serie, porque teníamos otra opción a través del ayuntamiento, pero claro, sabemos que el ayuntamiento hay que esperar a que te toque, que te llamen para poder tener una entrevista con el señor Alcárdel. Pero mira, al abrirse esta vía, en realidad, pues nos pareció algo muy atractivo, nos sentimos muy orgullosos de estar aquí donde estamos porque es un sitio grandioso, histórico de Granada, y todo surgió a raíz de la guía fotográfica de este año. Muy buena iniciativa, que a través de la presentación de una guía, una asociación que se está haciendo cargo de un monumento como es San Bernardo, pues pueda dar oportunidad a otra asociación que pueda estar dentro de su casa. La verdad es que es un acierto bastante importante. Y ya, pues, para ir un poco ya perfilando, tres aspectos importantes. Sí. Como has podido decir en lo que es la presentación de la sede, has comentado de que el proyecto más inmediato después de la pandemia fue el primer cartel de la Soledad de San Jerónimo, luego el segundo cartel de la Esperanza. ¿Cómo llegasteis a matizar que fueran primero la Soledad de San Jerónimo y luego la Esperanza? Tú sabes que cuando tienes el proyecto de presentar un cartel hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Porque, primeramente, en Granada tenemos 32 hermandades. Es la nómina de la hermandad en Granada. Cualquiera de ellas tiene la opción y la posibilidad de ser protagonista de nuestro cartel, lo mismo que de otras tertulias que en Granada hay. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos especialmente en que haríamos nuestro primer cartel que fuera dedicado a una imagen emblemática de Granada. Yo creo que hablamos de la Soledad, de la Hermandad de Descendimiento, que, por cierto, en apenas par de meses va a tener su recordatorio de coronación, Dios mediante, después de varias veces que ha tenido que aplazarla a causa de la pandemia. Y creímos conveniente que ella era la idónea para ser nuestra primera protagonista de nuestro primer cartel. Y luego ya, a raíz de ahí, también tomamos una decisión muy importante porque pensamos que en Granada hay que dar la oportunidad tanto a los fotógrafos como a los pintores, a los artistas. Y, de hecho, este año ya sabemos que nuestro cartel ha sido una pintura, obra de Manuel Prado Guille, una obra pictórica de, sobre la Virgen de la Esperanza, una bella pintura. Y ya de esa forma iremos alternando un año foto, un año pintura. Muy buena, también muy buena elección porque se da a conocer los dos matices que puede mover dentro de lo que es un concurso o lo que puede ser un cartel. Esto ya va a ser una preguntita que va a dejar mucho intrínculo y va a dejar mucho suspense. Vamos a ver. ¿Cuáles son los próximos proyectos de Animal City? Pues mira, lo he dicho antes en la inauguración, lo más próximo que tenemos es el viaje que estamos organizando a la Manada de Almería el próximo día 21 de octubre. Todavía estamos pendientes de una reunión que vamos a tener en la Junta Directiva para intentar, antes de que finalice el año, cuadrar unas cosas. No te sé decir ahora mismo porque no hay nada hablado todavía, ideas hay muchas, pero que en breve ya mandaremos un comunicado, vosotros entraderos primero, del acto que acordemos antes de que finalice el año. Pero que seguro que alguna vez. Eso será. Hasta ahí puedo leer. Ahí nos estás dejando ya... Algo de Japón. Y bueno, ya pues... Esto es pregunta obligatoria, como en todos los sitios. Para el año que viene, el cartel del año que viene, ¿nos puedes dar unas pequeñas pistas, unos pequeños matices de cómo va a ser? Como hemos visto, toca foto. Como he dicho antes, foto-pintura, esta ha sido una pintura, el año que viene va a ser foto. Bueno, lo que te puedo decir es que es una imagen, va a ser una imagen de un cristo, porque mucha gente también dirá qué casualidad que los dos primeros años han sido dos vígenas. Dos señoras dolorosas, de granada. Dos de las maravilladas que tenemos en nuestro patrimonio, ¿no? Este año ya se ve la que toca que sea la imagen de un cristo, de uno de nuestros cristos que procesionan. Seguro que va a ser una imagen que no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, ya más adelante se podrá de granada un poquito más de que va la cosa. Ya pronto mandaremos comunicados para que toda granada sepa el cartel de próximo año cuál va a ser. Esperemos que el cartel de 2023 sea también uno de los mejores carteles que ha tenido Animal City y que la granada cofrade sepa valorar también esa imagen que va a salir en ese cartel y que haya más veces que puedan salir en ese... Yo no tengo la menor duda porque además tenemos la suerte de que tenemos un fotógrafo extraordinario y estoy seguro de que la foto va a ser un éxito. No me caberá la menor duda. Pues Sergio Rodríguez, secretario de la Asociación Animal City, muchas gracias por ponerte ante las cámaras de la trabajadera de Granada y que para nosotros es un placer poder teneros aquí. Y para nosotros es un placer que estéis con nosotros aquí hoy tenéis que estar en vuestra casa siempre que queráis. Pues aquí están. Pues bueno, compañeros, terminamos aquí en este clave de San Bernardo la entrevista, primera entrevista a la solución Animal City y para despedirnos Nacho Anquela de la trabajadora. Muchas gracias.